La lucha incesante entre potencias resulta apasionante en el sentido de que ello significa un esfuerzo permanente por estar a la vanguardia en todos los campos conocidos, económico, cultural, social y sobre todo tecnológico. Y es allí donde en la actualidad se está librando una de las contiendas más rigurosas, estrictas y sofisticadas del desarrollo de cada nación. En ese sentido, ya hace años atrás Estados Unidos venía desarrollando y construyendo sus propios chips u ordenadores. No obstante, con el pasar del tiempo, los dispositivos electrónicos domésticos o industriales requerían de mayores capacidades de cálculo, proceso y almacenamiento de información. Así fue como la tecnología gringa se quedó atrás y surgieron los semiconductores, una tecnología de Países Bajos que ahora, tanto Washington como China, quieren comprar y producir para asegurar su futuro tecnológico y económico. Los detalles de esta historia te lo contamos a continuación. Quédate con nosotros. China es uno de los mayores fabricantes de los mencionados semiconductores, pero no construyen la máquina que sirve para esta fabricación de chips y se limita a adquirirlas por el momento a otras empresas especializadas. Aunque toda la industria de fabricación de semiconductores se centraliza en gran medida en países asiáticos, empresas como TSMC y Samsung, que juntas acaparan poco más del 70% del mercado de semiconductores, no son ellas mismas las que construyen sus propias máquinas para la fabricación de chips o ordenadores. Asimismo, la mayor economía asiática ha quedado rezagada en comparación a Taiwán o Corea del Sur, que en la actualidad tienen la mayor producción de semiconductores en el mundo, un hecho que ha preocupado al gobierno chino y que ahora se plantea ser autosuficiente en este sentido. Lo cierto es que en los últimos años se ha intensificado la rivalidad entre las dos grandes potencias económicas, Estados Unidos y China. El primero desde que el gobierno del expresidente Donald Trump inició una batalla mediática y política con la intención de aislar al gigante asiático del resto del mundo. Parte de esta agresiva estrategia gringa era bloquear el suministro chino de componentes esenciales para la producción de ordenadores, particularmente impedir la compra o adquisición de parte de China de máquinas litográficas, que son el eslabón esencial de la producción y del que no se puede prescindir. Las máquinas litográficas son extremadamente complejas. Asimismo, muy pesadas. Una sola máquina podría llegar a tener un peso equivalente de 180 toneladas, por lo que su transporte también requiere un proceso delicado. Por otro lado, no cualquier otra empresa podría comprarlas, ya que cada máquina tiene un costo alrededor de los 200 millones de dólares. A su vez, no hay mucha empresa que construyen estas máquinas, puesto que no poseen la tecnología para su construcción, excepto una, la compañía neohorlandesa ASML, presidido y dirigido por Peter Warnick, cuya sede principal se ubica en la ciudad de Veldhoven, una ciudad ubicada al sur de Países Bajos. Desde su fundación de ASML en 1984, la compañía ha ido adquiriendo conocimientos que le han permitido, al día de hoy, estar a la vanguardia en la construcción de estas máquinas litográficas, pues son las únicas que logran hacer impresiones en litografía sobre placas de silicio, en una escala menor a los 10 nanómetros. Eso es aproximadamente 10.000 veces más pequeño que el grosor de un cabello humano. Como notarán, el grado de precisión en la fabricación de estas máquinas es muy alta, por ello solo existen pocas empresas que se dedican a este desarrollo. La ya mencionada ASML y las que fueron hasta hace poco sus competencias directas, Canon y Nikon. Aunque estas dos últimas fueron más conocidas por sus cámaras fotográficas tradicionales y posteriormente las ya conocidas cámaras digitales, pero que luego ya no compitieron más con ASML, debido a que esta les había sacado una enorme ventaja en la miniaturización de los circuitos internos de chips menores a 10 nanómetros. Estos avances de ASML hicieron que Canon y Nikon se quedaran en la escala de construcción mayores en tamaño a los 10 nanómetros, por lo que ASML se convierte en la única empresa capaz de construir las máquinas que pueden fabricar chips más potentes y con una arquitectura más fina en todo el planeta. Sin embargo, con esto se generó un cuello de botella a lo que también le denominan un estrangulamiento en la cadena de suministros, pues el país que quiera fabricar chips de alta densidad menores a los 10 nanómetros solo podría recurrir a una sola opción de compra, las máquinas litográficas de ASML. Sin embargo, hay un caso particular con China, pues el gigante tiene prohibido comprar estas máquinas, que provienen de Países Bajos, debido a que tiene sanciones impuestas por Estados Unidos. Así también el gobierno estadounidense, con su influencia política y comercial, hizo que empresas como TSMC en el 2019 y muchas otras compañías no le vendan a China sus chips. Por supuesto, esto encrespó los pelos al gobierno chino y que ahora va por todas en el desarrollo de una maquinaria propia que les permita fabricar semiconductores en una escala menor a los 7 nanómetros, aunque tendrían que realizar un gran esfuerzo para alcanzar su objetivo. Debido a que por el momento solo tienen la tecnología para construir chips en la escala de 14 nanómetros, de lograrlo se estaría poniendo a la par en esta industria con los Estados Unidos, Taiwán y Corea del Sur. Para ello recurrió a compañías con nacionales como Huawei, que en el 2019 también sufrió sanciones por parte de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump. Y no solo sanciones, sino que también el país del norte le negaría los diseños de arquitectura interna de los chips que desarrollan. Es así que con las limitaciones debido a sanciones, Huawei estuvo lanzando al mercado sus teléfonos inteligentes, pero con la deficiencia de ordenadores de alta densidad en la escala menor de 10 nanómetros, e introdujo en sus equipos como el modelo P50 Pro el procesador Snapdragon 888 y no el que había planeado utilizar el procesador Kirin 9000, por lo que no puede soportar anchos de banda de señal 5G. Por tanto, vieron indispensable hacer algo al respecto y no ser solamente un país importador de estos semiconductores. Teniendo en cuenta que China importó semiconductores en los últimos tres años al valor aproximado de 300 mil millones de dólares. Así pues, China y Huawei se alistan en una carrera por la supremacía tecnológica, lo que repercutirá en muchos otros campos, asimismo en el aspecto militar. Por esto es que Washington tiene un enorme interés en proteger al pequeño país asiático Taiwán, pues de ese modo le impediría a China asimilar toda la tecnología concerniente a los semiconductores, pese a que, como sabemos, Taiwán es de China. De modo que el asunto, además de tecnológico, también sería estratégico para quitarle posibilidades de desarrollo en ese campo a China, a la vez que invadiendo un territorio que es evidentemente suyo. Finalmente, la fascinación por alcanzar la máxima miniaturización con las tecnologías vigentes tendrá que lidiar con la inminente culminación algorítmica que el propio creador del modelo matemático Leidemort predijo. La evolución exponencial de la arquitectura interna de semiconductores. Predicción que básicamente demostraba que cada dos años la escala medible en la estructura de los ordenadores se reducirían a la mitad, o lo que sería el equivalente de que los diminutos transitores se duplicarían ocupando el mismo espacio, y efectivamente el tiempo le dio la razón. Sin embargo, el futuro del desarrollo regidos por esta ley ya tiene un panorama sombrío. Puesto que el mismo Gordon Moore, creador de dicha ley, también predijo la fecha aproximada del deceso de su concepto predictivo, ya que en el año 2007 él mismo expondría en una conferencia, mi ley dejará de cumplirse dentro de 10 o 15 años. Asimismo, un nuevo concepto o tecnología la suplantará. Y efectivamente, una nueva tecnología en la que China ya está incursionando y cuyos frutos de investigación se materializan en dos de sus llamadas supercomputadoras cuánticas. Estas máquinas no dependen de los famosos semiconductores y prometen llevar la tecnología y la humanidad en otra dirección, de la mano siempre del gigante asiático. a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 de la Patria Grande